Mi papá es de Jirón, es nacido en Jirón y yo soy nacida acá en los Estados Unidos. Mis papás vinieron hace tal vez unos 35 años atrás a los Estados Unidos. Bueno, desde bebé siempre iba para allá, para Ecuador. Y soy bautizada allá en Jirón, en la iglesia de Jirón y mis padrinos viven allá. Fui a la universidad y estudié justicia criminal. Vi mucho la necesidad ahí de trabajo social y me gustó. Entonces empecé a estudiar mi maestría en trabajo social o me gusta el trabajo social. Entonces empecé a participar en programas que tenía la comunidad, conocí a personas y todo eso me llevó a involucrarme aquí en la política. Entonces yo empecé a ir a las reuniones del Democratic Town Committee aquí de Danbury y conocí a la senadora estatal, Julie Kushner. Entonces llegué a conocerla a ella, hablando con ella. Ella me invitaba a reuniones y empecé a conocer un poco más del trabajo que ella hace. Y ella fue quien me empujó y me dijo, sabes qué, tú serías buena para postularte para un cargo público y pienso que lo debes hacer. Entonces ella me guió. A mí me gustan los niños y la familia. Sería más para asegurarnos que las familias tengan los recursos necesarios para tener una vida cómoda, para tener seguridad. La educación es bien importante y yo pienso que es algo que siempre tendré en mente. Asegurarnos que haya recursos en las escuelas porque faltan recursos aquí. Que los niños tengan todo lo necesario. Que haya seguridad, que las familias se sientan seguros, que puedan salir sin miedo, sin correr a riesgo de que les pase algo, que haya también importante para mí serían las actividades para los niños, para las familias. Encontrar alguna o crear más parques, que es algo que las familias puedan salir juntos a hacer actividades. Realmente que estoy súper feliz y sé que va a ser difícil y voy a aprender mucho durante este tiempo que estoy con mi campaña y estoy dispuesta a lo que sea. Y realmente, como había dicho, que yo solamente quiero representar a todos. Entonces, a los latinos, a las mujeres, a todos. Y es para el bien de nosotros y mejorar nuestra comunidad.